El hilo del castillo con el tema del aire acondicionado y pues la expresión ahí de, podríamos decir, de inconformidad de algunos concesionarios que pusieron la leyenda ahí en sus unidades de que se solicita la cooperación de los usuarios para poder encender el aire acondicionado. Guaymas está obligado a encender el aire acondicionado? Sí, claro, de hecho es una, viene desde la ley de transporte, no es si esa responsabilidad, mira, las pláticas que tenemos ahí con ellos es en ese aspecto, no sabemos que han sido concesionarios o permisioneros, como mencionaba hace un momento, por muchos años y es increíble que no sepan cuáles son sus obligaciones. Claro, su beneficio de explotación económica lo tienen, no lo tienen todo el tiempo, pero cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades? Entonces la ley es muy clara en ese aspecto. Todo el sistema urbano está obligado al encendido de los aires acondicionados y lo ves ya también por un tema hasta de calidad humana, no? Sí, esas esas. Sí es importante como dar esas certezas también, como hablábamos ahorita con los instrumentos financieros para los subsidios. Entonces no han dado caso que se puedan y que se cumpla con ellos, pero también que se conozcan y que se llevan a cabo cuáles son esas obligaciones de parte de ellos, no? Y que no, y que no las escuden, no? Y si lo cumplen, fluye el subsidio, reciben su subsidio. Es correcto. Sí. Así es. ¿Hay algún número de cuánto se ha destinado para el transporte de Guaymas en materia de subsidio? Cuando, no, la verdad es que sí ha sido muy poco, lo hicimos el año pasado, en lo que empezamos como con todos estos ajustes nosotros de, así, en lo que empezamos con todos los ajustes, pues también en este aspecto, no? A ver, hay una ley, es muy clara, o sea, no podemos tampoco nosotros como ejercer, queremos que entren todos a la legalidad, que los mismos transportistas tengan esas certezas jurídicas y sobre todo también que, pues, que la autoridad pueda ejercerlas de tal forma, no? Es por eso que nosotros siempre les invitamos al diálogo y a poderlos orientar y es como decirle, a ver, yo quiero que tú tengas esta certeza jurídica, pero tú entonces presta un buen servicio también para el usuario, no? Porque en realidad el objetivo primario de la prestación del servicio es que el usuario tenga sus herramientas, pues, para poderse mover, no? Sí, Lirio del Casillo, coordinadora de movilidad integral en Sonora, ahora está, por estos dos años, dos años de pandemia, estos dos largos y complicados años de pandemia, que nos llevó a muchos a trabajar, a tomar clases, sobre todo desde nuestra casa, distancia, no tuvimos una alta demanda de transporte, del transporte de camiones, el transporte urbano en camiones y tampoco, tampoco percibo, percibo yo, percibo en mi impresión, de taxis y de carros de plataformas, el transporte a través de plataformas, Uber, Didi y no me acuerdo cuáles son los nombres de los demás, no los quiero, no es mi intención dejar fuera a unos o darles promoción a uno, no, 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 pero vendrá, vendrá en agosto, yo creo, una reactivación, pues, importante, no? Importante, que demandará mucho el transporte, qué tan preparados están, qué tanto orden hay, o desorden hay en este, entre taxis y plataformas que siguen con una riña bastante, pues, vista, no? A la vista de todos, Lirio. Sí, fíjate, una de las estrategias de salud cuando estuvimos en la pandemia fue particularmente el privar o limitar un poco la movilidad de las ciudades, así tan importante es una, es la movilidad en las ciudades, no? Sí. La estrategia de salud, pues, estaba claramente encaminada a que te quedaras en casa y limitada a que salieras, no? Entonces, claro que la movilidad es un detonador económico, sin duda, pues, en todas las ciudades, no? Y es como, con esa perspectiva, pues, que también tenemos que verlo. La educación también es un motor económico, o sea, que mueve al mundo, obviamente, pues, una vez restablecidos, pues, como todas las clases presenciales, pues, eso claramente detona también otras economías, no? Alrededor de ellas. Sí, claro, esperamos que en agosto queden restablecidas ya las clases presenciales, creo que la mayoría de las personas ya aspiramos, no? A poder recuperar un poco lo que teníamos antes de la pandemia, no? Es decir que una situación similar, no? Porque seguimos teniendo, debemos seguir teniendo como los cuidados correspondientes, pero sí, digo, nosotros nos gusta hablar un poco del antes y el después de la pandemia, porque todas las dinámicas de movilidad cambiaron en la ciudad, no? Y van a seguir cambiando. Entonces, los patrones de viajes de las personas y los desafíos de las personas para poder acceder a los transportes son completamente diferentes a lo que teníamos antes. Le digo que queremos atenderlo con mucha responsabilidad, planes operativos que realmente funcionen, reestructura de rutas, porque parte del rezago que vimos en todas las ciudades, estos diagnósticos que hemos hecho, es que las rutas ya no están hechas para poder atender estos patrones de movilidad de las personas. Y de hecho, también hemos estado trabajando con mucho levantamiento de datos en campo para poder hacer como toda esta reestructura, no nada más en Hermosillo, no? Que lanzamos un ejercicio interesante aquí, de hecho, que todavía estamos aplicando con talleres en Colonia, sino también lo hicimos en todas las ciudades, en la mayoría de las ciudades del estado, en Nuevo Joa, en Obregón y en Guaymas, donde pues mayormente tenemos como esta necesidad o dependencia del transporte urbano. Y poder estar como, hemos estado cerca de las personas haciendo esas encuestas de reactivación del transporte, no? Y a qué nos lleva a eso? Pues como bien comentas, no? Al no tener un sistema de transporte eficiente, pues claro que buscas otras alternativas de movilidad, no? Como lo son los taxis en sus diferentes, en sus diferentes sistemas. ¿Qué sucede con el estado de derecho, no? Y es importante mencionar, si tenemos un estado de derecho bien regulado, si tenemos una normatividad a la que podamos hacer uso de ella que sea fácil, obviamente, pues nos quita como muchas de las situaciones y particularmente podemos mencionar que son los sistemas de plataformas también. Vienen unos ejercicios arduos de parte de esa autoridad y también en combinación con mucho trabajo legislativo. Como bien sabemos, en mayo ya salió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para, pues para la federación y eso nos da responsabilidad a las entidades federativas a poder hacer, no, a tener que hacer más ya, no? Porque es una obligación a tener que hacer reformas en nuestros marcos jurídicos que toquen como este sector. ¿Qué pasa en Sonora? Ley de Movilidad, pues no tenemos, Ley de Movilidad y Seguridad Vial y también reformas a la Ley de Transporte que queden. Ley de, que esté acorde a la Ley General, a esa te refieres. Sí, así es. Entonces trae algunas obligatoriedades, pues que tenemos que cumplir los estados. Parte de eso toca una reforma a la Ley de Transporte, que no sabemos si va a ser una reforma, va a ser la emisión de una ley nueva, dependiendo como la afectación, no, que tengas. Sí. Pero sí estos sistemas tienen que estar adheridos también a una ley de transporte para que puedan ser regulados. Hemos tenido esta conversación con todos los concesionarios, los concesionarios, no los que son de taxis, y les decimos, a ver, ya hemos hablado con las grandes plataformas Uber y con sus directivos, y ya saben que viene una regulación también en el estado, y están, o sea, también como súper encaminados, bien alineados a lo que viene también aquí en el estado. ¿Qué te exige mayormente el concesionario para los de plataforma? Oye, yo pago impuestos, ¿no? Yo también quiero que paguen impuestos, claro, ¿no? Porque hay un impuesto que se tiene que pagar, pero también quiero que así como tú me exiges la capacitación y me exige la licencia del operador que me cuesta, pues también quiero que le cueste y que se le exija capacitación al de plataforma. Exacto, ¿no? Y a mí me parece sumamente apropiado, porque además nos da a nosotros la oportunidad de poder tener un registro del sistema de transporte actualizado. Pero ahí es donde dicen que se encarece, pues, como dicen los taxistas, a nosotros nos sale caro porque tenemos que pagar todo esto y las plataformas no pagan nada y por eso tienen el colchón de cobrar un poco menos. Pues sí y no, porque, a ver, o sea, ¿cuánto te cuesta una licencia de operador de transporte? Te cuesta exactamente lo mismo que te cuesta una licencia de chofer. Dos mil cuatrocientos pesos, creo, sin mal no recuerdo, eso no lo pagan con nosotros, lo pagan en la agencia fiscal, pero sí trae un proceso atrás interesante de capacitación, de trato digno, de inclusión, de atención a emergencias, de perspectiva de género, que son las capacitaciones que damos nosotros. Entonces, claro, piso parejo, que no es muy diferente y la parte de los impuestos, pues también me parece sumamente apropiado, ¿no? Porque eso permite que podamos tener ingresos y que podamos estar en mejora constante también en los diversos sistemas. Sí, bueno, ¿se alcanzarán acuerdos entonces? ¿Crees que se van a alcanzar acuerdos? Por supuesto que sí, ¿no? Si lo hacemos todos los días, ¿no? Sí, así es. Se hacen todos los días. Bueno. Sí. Muy bien. Hermosillo, aire acondicionado. Pues bueno, hablábamos de Guaymas, ¿no? Sí. De que están obligados todos los... General, Hermosillo, ¿cómo va? ¿Si los prenden? Claro, sí, claro, los prenden, estamos encima de ellos también, este, igual estamos presionando para la mejora constante, como te digo, lo hacemos todos los días, los inspectores de las direcciones regionales están a bordo de los autobuses y pusimos a disposición la línea de atención, que ya la hemos mencionado también aquí anteriormente, que atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y que no se pueden quejar los concesionarios de Hermosillo, ¿no? Porque sí reciben su subsidio ellos. Mira, ellos reciben un pago por su tarifa, ¿no? Que es así, es como está establecido. Pero sí, de todos modos estamos como presionando para la mejora constante, de hecho igual, o sea, capacitación con los operadores, el trato digno, también traemos como otros planes ahí con ellos de capacitación técnico eficientes, más responsables, traemos todo el tema de reestructura de rutas, aires acondicionados, pues igual, validadores, que la tecnología funcione, o sea, también hacemos sanciones todos los días de si sirve o no sirve la tecnología, si atendieron o no atendieron bien, o sea, igual estamos, estamos ejerciendo pues como toda la autoridad, ¿no? Que tenemos en ese aspecto para la mejora constante. Bien, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, coordinadora de movilidad integral. Movilidad y transporte. Movilidad y transporte del estado de Sonora. Vamos a familiarizarnos y en breve, ¿verdad? Con este, con esta nueva dependencia. Es parte de los procesos, ¿no? Y sabemos que va a ir bien. Que ve más allá, ¿no? De camiones y taxis, también ve las condiciones de infraestructura, ¿no? De la movilidad. Los camiones y los taxis solo es una forma de poder garantizar el derecho humano a la movilidad. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Usted nos ha cuidado con el libro del castillo. Un gusto. Un gusto. Una. Un gusto.